No, 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 yo, yo, yo me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Porque parece que el pinche camello al lado del salsa, güey. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Me voy a matar, me voy a matar. Pero ¿dónde estás, Kevo? Ah, estoy... no, 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 espera, espera. ¡Por Madatsuki! No, porque Madatsuki no existe, güey. Mira, güey, vuelves a decir eso y te juro de que voy a buscar a toda tu familia. De una vez te lo voy diciendo, cabrón. Ahí va el camello, güey. Me acabo de dar una pinche idiota a todos los... Hola, amigo. ¡Llévame uno también! ¡Llévame uno también! Así que no puedo con que se muera, eh. Así que mejor póngalo dentro de una estructura que pueda... ¡Qué rico! ¡Tranquilo! Se puede caer y se puede matar el pendejo. Sí, tranquilo, yo... Yo tengo algo para... ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se riendo? ¿Qué? No sé, yo acabo de llegar. ¡Mamá, güey! ¿Qué le hiciste, güey? No mames, güey. ¡No mames, te pasó lo mismo que a mí! ¡No mames, le llevaste todo a salsa! ¡No mames, no mames! ¡Güey, se cayó el server! ¡Se cayó el server! ¡No mames, se cayó el server! ¡No me hiciste el agua! ¡No mames! ¡Se cayó el server! ¡No mames! ¡No me ching... ¡Qué verga! Le llevaste 105 entidades, güey. No mames. Viejo, viejo, tienes que teletransportarnos ahí. Quiero llevarme uno. Quiero llevarme uno. Güey. No mames, si le llevaste todas las entidades. Todas las entidades. Eso significa que le llevaste las vacas, los cerdos, las abejas. Otra. Sí, güey, le llevó todos los... Ay, güey.